Recorramos juntos este lindísimo pH de dos ambientes, en la calle de Zaguadero y Lascano, en el barrio de Monte Castro, ubicado frente a una hermosa plaza. Se encuentra a nuevo, totalmente reciclado, con materiales de gran calidad y diseño. Es una planta baja con patio y sin expensas. Se encuentra desocupada y lista para mudarte ya. Si te ves viviendo aquí, no dudes. Llámanos ahora y lo vamos a visitar. ¡Gracias!